Hola amigos como están? Nuevamente en el canal La Cocina de Conchi. Hoy es domingo en la tarde y a mi familia les encanta comer lasaña. Entonces les voy a dejar este video para que vean como les preparo lasaña a mi familia. Los ingredientes son pasta para lasaña precocida, queso parmesano, 250 mililitros de leche. Yo utilizo leche deslactosada y descremada. Pueden utilizar cualquier otro tipo de leche. Salsa para pasta base de bechamel. Pueden usar también otra marca, la de su preferencia. Fina hierba, tomillo y pimienta, salsita color, queso rallado costeño bajo en sal, pechuga desmechada. Bueno, la pechuga la cocine con pasta de ajo, pimienta, orégano, finas hierbas y luego cuando ya estuvo, una cantica de sal cuando ya estuvo, la desmeché. Entonces ya por eso la tengo aquí y los ingredientes simplemente se los mencioné y se los mostré pero para eso es la fina hierba, el orégano, la pasta de ajo y la cantica de sal. Bueno, como ven en la estufa, tengo una olla con agua ya casi hirviendo. Cuando esté más o menos calientica, bueno, cuando esté bastante caliente, voy a agregarle las pastas porque aunque son precocidas, me gusta pasarlas por agua caliente para que ellas se ablanden un poco y así tenga mejor consistencia nuestra lasaña. Se va a sentir más suave. Y en la otra olla tengo calentando a fuego lento la leche, los 250 mililititos de leche que es con las que vamos a preparar nuestra salsa bechamel. Vamos a ir agregando poco a poco la salsa bechamel y la vamos a revolver poco a poco hasta que tenga una consistencia espesa. Amigos, miren cómo va quedando nuestra salsa. Yo les recomiendo que también pueden licuar la leche con la salsa bechamel y luego pasarla a nuestra ollita donde la vamos a calentar y le vamos a esperar a que dé el punto. El punto es un poquito más espeso que esto. Un poquito nada más. Y ya vemos cómo nuestras pastas están listas. Les voy a pagar la estufa y la voy a sacar de allí para entonces ya armar la lasaña. Este es el punto en el que debe quedar nuestra salsa. Así. Ustedes ven que van hirviendo un poco y ella queda así nuestra salsa. Ya está lista. Así quedan nuestras pastas ya para armar la lasaña. Bueno, ya tenemos la refractaria. Bueno, vamos a empezar nuestro armado de la lasaña. Ya tengo el horno precalentándose en 250 grados. En la refractaria como pueden ver está untada de mantequilla. Y ahora voy a agregar nuestra salsa bechamel. Suficiente porque la idea no es que la lasaña quede reseca y ya debe quedar jugosita. Después de la salsa bechamel agregamos la pasta para lasaña. Mire que el bechamel debe que dar así. Una capa de bechamel, una capa de pasta. Ahora echamos la pechuga desmechada. Bueno, ya tenemos nuestra capa de bechamel, pasta para lasaña y pollo. Le voy a echar bechamel. Bueno, me fui adelantando un poquito y como observan, ya después del bechamel que le eché encima del pollo, le agregué queso costeño. Ahora voy a ponerle otra capita de pasta. Bueno, ya le agregué una capa de queso. Ahora le voy a agregar otra capa de pasta y encima le echo nuevamente salsa bechamel y le voy a agregar el queso parmesano y la voy a meter al horno. Amigos, así quedó nuestra lasaña. Deliciosa. Esta lasaña la hice solo con pollo y queso. Le recuerden también la pueden hacer una capa de pollo, una capa de queso, una capa de carne y terminar siempre con queso parmesano luego al gratin. Después del horno gratinarlos. Todo de acuerdo a su gusto y sabor. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle like a todos nuestros videos y activar la campanita. Sobre todo seguirnos en Instagram. y activar la campanita. Si quieren alguna receta en especial en los comentarios nos pueden escribir y activar la campanita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!